¿Qué pasa coadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y fijaos lo que hay aquí Sabéis que muchas veces os digo que las cajas son grandes y demás Pero es que en este caso, además de ser una caja grande, pesa muchísimo Obviamente no os puedo demostrar lo que pesa, pero fijaos, la voy a soltar, yo que sé, a unos 3 centímetros de la mesa No sé si habrá escuchado, pero bueno, me ha movido la mesa, la pantalla y todo Esto es una caja que viene directamente de Kiji, creo que se puede ver por aquí De hecho cuando me la han traído me he tenido que fijar aquí porque digo, ¿qué es esta caja? ¿de dónde sale? No tenía ni idea de que esto venía Uy, vale, no, tranquilidad, creía que me había pasado y algún día me cargaré algo de dentro Pues lo dicho, viene de... mira, fíjate, esto está abierto, a ver, lo está poniendo la cinta Hoy está más claro que nunca, se nota que lo han abierto para revisar qué es lo que viene Porque obviamente es un poco sospechoso lo que pesa, fíjate Bueno, voy a ir ya directamente porque ya os aviso, hoy se viene uno de los vídeos bestias Porque una de dos, o vienen muchísimas cosas o viene algo bien gordo por lo que pesa Y creo que es la primera porque ya veo un montonazo de cajitas ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Uy, 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 lo que estoy viendo Un momento, tengo que pensar lo que estoy viendo No sé si sois conscientes Yo no sabía que este cubo existía Estáis viendo un poquito, es una cabeza, me hace muchísima ilusión Porque me encantan Viene demasiada cosa, o sea, saturación máxima No sé qué voy a hacer Creo que voy a abrir la caja solo para que veáis lo mismo que yo Y así entendáis Mira eso, mira eso Si no me equivoco, este es Bumblebee, ¿no? O sea, a ver A ver, digo Bumblebee Obviamente no os esperéis una súper pronunciación Yo lo conozco así y ya está, ¿vale? Pero como veis Pero qué detalle Uy, 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 uy Y esto, estoy viendo más cosas Vale, a ver No sé cómo explicaros esto O sea, yo no sabía que Kiji había sacado esta cabeza Sí que sabía una que estoy viendo aquí Bueno, creo que es esa Efectivamente Por ahí debajo Se puede ver a Optimus Prime Y este sí que lo había visto Porque lo he visto incluso en su Instagram Pero no sé por qué A Bumblebee no lo había visto en ningún sitio Qué nivel de detalle Tengo muchas ganas de verla Me voy a caer allá ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos todo? ¿A saco? Porque, mira Han sacado un montonazo de puzles Que, por cierto, pensaba que eran de madera Pero veo que son como de plástico, ¿no? Qué burrada es esta Se acabó O sea, todo fuera Todo fuera porque hay que quitar esta caja Aquí bloques magnéticos O sea, todo esto que veis Es de Kiji Qué locura Qué locura De unboxing Se está desenfocando Lo siento, ¿eh? Perdóname, pero estoy sacando las cosas Oh, no me digas Creo que sé lo que es Hay uno de ellos que me gustó mucho ¿Veis? Este es el que no entendí muy bien Porque son unas piezas bastante extrañas Que no sé, igual una vez que se entienden Pero, ¿cómo pisa esto? Pero ahí está el que a mí me gusta Fíjate Fíjate Es un tipo slide de números Pero, por lo visto, parece un material ¿Eso es un imán? ¿Me estás diciendo que tiene algún tipo de imán? Igual me lo estoy imaginando, ¿eh? Pero pesa, ¿eh? O sea, yo diría que sí que puede que lleve imanes Por lo que pesa Y aquí tenemos a la gran bestia Madre mía Pero es enorme Que alguien me explique, por favor Cómo organizo este unboxing ¿Qué es esto? ¿Regalos de Navidad? ¿Cómo funciona el tema? O sea, vamos a tener un problema con los puzles La parte buena, dentro de lo que cabe Es que creo que hay muchos puzles A los que yo ya me he enfrentado, ¿vale? Entonces los vamos a ver Y tampoco me voy a enfrentar otra vez Porque creo que es lo mismo Pero he hecho de otro material Veremos si hay alguno nuevo No es broma que estoy agobiado Normalmente no tengo tantísima cosa Que enseñar en un vídeo Vamos a separar todos los puzles Por un lado Estos que parecen todos como de la misma serie Vale Este es el último Esto, yo a esto no me he enfrentado, ¿eh? No sé qué es esto, pero Bloques magnéticos Que no sé Esto para qué O sea, ah, para hacer figuritas Claro, te viene deshecho Y por ejemplo El más básico me imagino Que igual es hacer un cubo Bueno, igual no es tan básico Igual cuesta lo suyo A este me voy a enfrentar, ¿vale? Porque me hace mucha ilusión Y vamos a hacer una prueba de velocidad Seguramente tardaré un buen rato Pero, oye, es la primera vez Y este intentaré entenderlo Pero veo aquí como muchas letras chinas No sé No sé hasta qué punto Magnético Que no lo había visto Sí que es un imán Pero veis estas maravillas O sea, no sé Había una cabeza ya de Optimus Prime Y si os digo la verdad No recuerdo la marca Sé que la tengo por aquí en la estantería No estoy seguro si era de Rubik's original Ahora no me acuerdo Pero os acordáis, ¿no? El Optimus Prime Que era un poco en plan Muñeco de estos pop Porque tenía el cabezón Y un cuerpecito pequeño En este caso súper realista Vamos a sacarlo O sea, no me puedo aguantar más Vamos a empezar por Bumblebee A ver Madre mía Es que no sé Por lo menos empaquetado Yo lo estoy viendo en mucho detalle ¿Cómo se abre? Aquí ha llegado mi peor enemigo O sea, abro cajas puzzle y demás Pero cuando me tengo que enfrentar A una caja básica Pues siempre ocurre esto Tampoco sale Ah, que está grafado Bueno, sale Sí A ver, de todas formas Yo la caja Ya sabéis que no la guardo Lo siento por los que soy súper meticulosos Guardando las cajas de colección y demás Yo ya hace años Que llegué a la conclusión De que Si guardaba las cajas Pues tendría que salir yo De mi propia casa Así que Bueno, bueno, bueno El que yo os digo Aquel que era tipo cabezón Y tenía un cuerpecito Pues la base era su propio cuerpo, ¿no? En este caso Como es más realista Directamente le han puesto Esta base así como robótica Fíjate Los ojos O sea, simplemente Los han hecho así con plástico Pero ¿Veis cómo reflejan el azul? Podría parecer incluso Que están encendidos ¿Veis? Cuando refleja la luz Esos son detalles Que a mí Me encantan Es de plástico Pero Ya veis Le han dado un toque Mucho más realista Oh, espérate ¿Cómo girará? Wow Pues calidad aquí O sea, ¿cómo va a girar? Esto es increíble Vale, no sé vosotros Pero tengo ganas de sacar A Optimus Prime Así que este Lo vamos a apartar un momento Y sacamos al bicho Aquí lo tenemos ¿Saldrá bien? ¿O qué? Sí Ha salido bastante más fácil A ver Y aquí está Fuera Wow Es como más grande la cabeza ¿No? Claro, es Optimus Prime O sea Aquí lo tenemos Cuidado porque un detalle Que acabo de ver de la base Es que Es que fijaos en la tontería Con ponerle esto Ya hace que no resbale en la mesa ¿Vale? Mira, como salga una colección De cabezas de Transformers A mí me da algo Porque Queda muy bien Vamos a ver este en detalle Los ojos Lo mismo os digo, ¿eh? O sea, parece que el circulito ese Está iluminado Está muy, muy bien hecho ¿Con qué detalle lo han hecho, eh? No sé Creo que es de las cabezas O sea, de las cabezas Que imitan algo De manera realista Creo que es lo mejor Que tengo en la colección Junto a los de Star Wars Por ejemplo Que eso sí que lo sacó Rubik's Y no sé por qué Me da que va a ser lo típico Como que se agota Igual dentro de un año o dos Ya no se pueden comprar No lo sé, eh O sea, me lo estoy inventando completamente Es verdad que tampoco veo aquí Ya haciendo eso Pero igual dentro de unos años Ya sí que Pues será lo típico Que eso lo puedes conseguir por eBay Porque no sé Las veo muy de coleccionista Pero de nuevo Hablo sin saber Ya os digo Esto me lo ha enviado directamente Kiji, la marca No tengo ni idea del precio Ni de si ha salido ya No sé nada Quedaos con la mirada De Optimus Prime No sé Me parece muy conseguida Parece que te está mirando de verdad Vale, me imagino que girar Pues gira exactamente igual Estos cubos Lo que suele ocurrir Es que las esquinas Son súper rectas En este caso estoy viendo que no Y a lo mejor el corte de esquina A ver aquí Es complicado probarlo A ver una pieza más Aquí Ojo Pero esto que es Eh Estés viendo eso Fijaos lo que se abre Es súper flexible Vale El inverso es el problemático Claro Ahí ya sí que no tenemos nada que hacer Porque simplemente es una esquina Chocando con otra Por cierto No las he deshecho Porque digo Es que después igual quiero hacer la miniatura Pero bueno Son súper fáciles O sea que Tampoco hay problema Esto se resuelve En un minutillo O menos Y así los vemos Transformados En pues chatarra De verdad No me canso de decir El nivel de detalle que tiene esto A mí me encanta Os lo digo de verdad Sabéis que me fijo muchísimo en los detalles Y para estar hecho en masa Esto está muy muy bien hecho ¿Vale? Porque es que parecen piezas únicas Vale Vamos a ver Esto de qué trata Muy bien He intentado abrir la caja por debajo Como siempre Pero me la he cargado Ha sido peor No pasa nada Ah bueno Si ya hemos mirado En qué consiste Aquí está el libreto Ah vale Y atrás te ponía Solo algunas figuras de ejemplo Vale 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 Está muy bien O sea de hecho Creo que ya os enseñé Si aquello que Uh los imanes Rotan Es que se parece muchísimo A aquel que os enseñé No me acuerdo de qué marca era Pero era también Como un tetris magnético Y ahora entiendo por qué En aquel que os enseñé hace tiempo Hacía este ruido Es que los imanes Los ponen Como en una capsulita Pero sueltos Y ellos solos Se orientan según necesiten Y así no hay problemas De polaridad El que ha pensado esto Es un genio O sea me encanta Me gustaría hacer el cubo Aunque fuera ¿Hay alguna manera De encajar esto aquí? No me gusta mucho Pero bueno Así Así ¡Ojo! Madre mía Creo que he tenido mucha suerte Porque si no me equivoco Esto no es fácil Quiero decir Yo ya me he enfrentado Otras veces a esto Y no creo que haya Muchísimas combinaciones Igual sí Pero vamos ya os digo Creo que he tenido Como mucha suerte ¿No? Bueno No lo vamos a tocar más Bueno ya veis La cantidad de figuritas Y aquí abajo te pone el nivel Bueno y aquí tenemos La locura máxima O sea Vienen como demasiados Yo no puedo Ponerme a resolver todo esto En este mismo vídeo Es que es una exageración Mira lo que voy a hacer Es sacarlo todo de la caja Le echamos un vistacito A cada uno Y ya decidimos Si lo resuelvo en otro vídeo Vale pues aquí los tenemos todo Les han dado un color Bastante extraño Un color arena Y algo importante Es que cada uno de ellos Viene con la solución ¿Veis? Entiendo yo que esto es la solución Si porque te lo va montando Paso a paso Entonces a ver Está bien por si te desesperas Ya sabéis que cada uno de ellos Viene con la solución De entre todos Yo diría que este es uno De los que más me llama la atención Que hay que sacar la pelotita Y tiene como muchas piezas ¿No? Este sería otro Que tiene así como una forma De asterisco en 3D Pues no lo sé Ya os digo Creo que Lo que vamos a hacer es Resolver igual todos estos En un vídeo aparte Porque hoy es demasiado Y todavía me apetece Enfrentarme al de los números A ver cuánto tardo Así que nada Y ya por último Vamos a sacar primero este ¡Uh! Madre mía Qué presentación Con su cajita aquí Súper bien cerrado A ver De calidad se ve Pero ya os digo Este a mí no me llama tanto la atención Porque no entiendo muy bien ¡Uh! Pero fíjate Lo de los imanes Para mí esto es un puntazo Bueno este simplemente Que sepáis que existe Por si a alguien le gusta Eh... Ostras Esto de los imanes Es que es un puntazo Lo digo de verdad Me imagino que es lo mismo Es un tipo slide Pero ya ves que hay piezas dobles Incluso esta cuádruple Eh... Pues tendrá su dificultad añadida Son como unas restricciones ¿No? Tienes que abrir un camino más grande Vale Un momento Porque estaba editando Y me acabo de dar cuenta Eh... Si os fijáis en el tablero abajo Hay como una puertecita He entendido solo viendo eso Cómo funciona el juego Y es que hay que sacar Eh... La pieza grande O sea Esa cuádruple que hay arriba En medio en un cuadrado Simplemente deslizando los otros ¿Vale? No puedes quitarlos Eh... Entonces Cuidado con la complicación ¿Eh? Me recuerda un juego que yo tenía en el móvil Que era como un parking Que había aquí sacando Eh... Los autobuses y los camiones Y se iba complicando Pues creo que es algo así Yo creo que en un futuro vídeo Eh... Lo probaremos Porque ya os digo Ahora mismo estoy editando Así que nada Continuamos con el vídeo Pero el que voy a probar yo Es el de números Que me llama más la atención Vamos a cerrar este Me gusta la estética que tiene Es todo muy claro Ah... No te lo pierdas Que trae aquí Bueno, espérate Esto no se cae, ¿no? No Claro, por los imanes Pero trae aquí Esta especie de silicona Para que agarren la mesa Y entonces Puedes hacerlo rápido Sin que se mueva O sea que quitamos este Que es como el seguro Este no sirve para nada Y simplemente empezamos A mover Para deshacerlo Mirad Esto es de lo más satisfactorio Que he visto yo En mucho tiempo Por la calidad de materiales Por los imanes Y por la sencillez Y bueno Mientras lo pruebo Lo voy deshaciendo A ver Pensad que podéis hacer esto A ver si queréis deshacerlo ya Al máximo Pero bueno Vamos a ello Claro, también aquí Cuanta más práctica tengas ¡Uh! Madre mía Cuanta más práctica tengas Más rápido lo haces Tampoco es bueno Estar hablando No me gusta No me gusta Esto, ¿eh? Sí que recuerdo Que alguna vez Cuando he estado más enganchado A este tipo de puzles Se van pillando Como unas estrategias, ¿vale? Las cuales ahora mismo Pues no recuerdo Pero bueno Se trata de ir dando vueltas Ir haciendo hueco Tenemos el 6 El 7 Pasamos el 8 Pero, ¿veis? Aquí es donde viene El lío No sé si guardármelo Ya la estoy liando La estoy liando mucho ¡Ah! Estoy dando vueltas Sin sentido Podría guardar el 6 Pero debería llevarme antes El 7 A su ladito Ahora el 8 El 9 Me hubiera quedado mejor En otro lado Vale Ah, no, claro Aquí acaba la fila Pero necesito aquí el 9 Ahora el 10 El 11 Claro Cuando llegamos aquí al final La cosa se complica No debería ir perdiendo No, no, no Fatal Fatal Pero fatal Fijaos las vueltas Que estoy dando Sin ningún tipo de sentido 9 10 Pero os dais cuenta O sea, hay que ir como siguiendo Una especie de serpiente ¿Vale? Para los movimientos que vas a hacer después Esto ya está fatal Necesito sacar esto de aquí 9, 10 11 Pero están en sentido mal Muy mal Debería llevarlo igual En el otro sentido No, ¿Veis? Necesito hacer hueco Y no puedo El 9 El 10 Si dejo aquí el 11 Ya la estoy liando Pero bueno Bueno, pueden ir siguiéndose Ahora seguiría el 12 Esto puede tener mejor sentido 9, 10 11 12 13 14 15 Ahora sí Madre mía Me ha llevado más rato del que me esperaba Pero es que me he quedado aquí bloqueado En las últimas piezas Creo que tengo que practicar más Lo voy a dejar por aquí Que habrá quedado un vídeo bastante largo Si os ha gustado Dejad vuestro like Suscribíos si todavía no lo estáis Y por cierto Dejadme en los comentarios Qué es lo que más os ha gustado de todo Dejadlo todo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós